Seguramente si me estuviese viendo algún que otro amigo, ahora soy la persona más envidiada por parte de ellos porque estoy delante de diferentes modelos de cámaras de Fuji, cámaras que son muy interesantes y que a mí personalmente, varias de las cuales he podido probar, me han conquistado porque tienen una ciencia de color que llama muchísimo la atención porque tienen prestaciones como la emulación de películas analógicas que son un auténtico vicio y porque tanto para fotografía como para vídeo me parece que son unas cámaras que dan muchísimo juego pero para contarte más acerca de todo lo que es el portfolio, el catálogo de cámaras de Fuji tenemos aquí en Camaralia a Santi Vega, hola Santi Bueno, vamos a empezar porque este vídeo la verdad que yo no sé muy bien cómo organizarlo porque para mí lo único que me apetece es coger todas las cámaras, meterlas en la bolsa y salir corriendo pero creo que es complicado así que yo creo que para el usuario que desconozca un poquito lo que es el catálogo de cámaras de Fuji estaría bien hacerle como una especie de esquema de las diferentes gamas que tenemos aunque aquí falta una cámara que es el gran objeto de deseo ahora mismo una cámara super viral que es la X1006 pero ¿cómo se distribuye el catálogo de Fuji? Bueno, pues realmente como dices es bastante complicado porque hay una gama bastante extensa de hecho también pues habrá gente que conozca la línea X Pro, la línea XE ahora mismo lo que tenemos aquí en la mesa pues son las cámaras de quinta generación siempre que hablamos de quinta generación, o sea de una generación es cuando tenemos un cambio relevante tanto en el sensor como en el procesador y en este caso bueno estamos hablando de la última, de las cámaras con las últimas novedades podríamos empezar a hablar quizás por esta gama de aquí, la XS20 y la XT50 que es realmente la más moderna, la última que ha salido podríamos decir que nosotros todo lo que es la gama por así decirlo de entrada, de entry level, esa cámara como más básica ya no la trabajamos tanto y en este caso estamos hablando de cámaras pues de una serie de prestaciones gama media alta, ¿no? pues para entusiastas de la fotografía e incluso del vídeo son cámaras muy parecidas tanto en peso y en tamaño, podemos ver que quizás la XS20 pues quizá por los diales que tiene por la empuñadura, por la pantalla a 180 grados y luego en el caso de la XT50 pues estos diales más analógicos con las simulaciones de película que bien comentabas o el día de la obturación, la pantalla que es bueno pues abatible en este eje horizontal podríamos decir que estamos hablando de cámaras con unas pequeñas diferencias, ¿no? cámaras de foto con excelencia fotográfica pero en el caso de la XS20 sí que tiene quizá ese puntito más diferenciador para la gente que le gusta el vídeo, ¿no? el hecho también de poder ponerle un ventilador para poder aumentar el tiempo de grabación cuando estamos trabajando pues en ambientes muy calurosos, ¿no? Pequeñas diferencias, en el caso de la XT50 monta el sensor de 40 megapíxeles que puede montar también la T5, la H2, ¿no? un sensor de alta resolución por lo cual llevamos más pensados para esa fotografía tenemos este dial dedicado para las simulaciones de película que como bien comentabas pues Fujifilm la herencia que tiene sobre todo la ciencia y el desarrollo en lo que era la película analógica por lo cual lo que es el color para nosotros es muy importante y vamos a tener pues esas 20 simulaciones Provia, Belvia, Astia, Classic Chrome y otras tantas dentro de lo que son las cámaras y luego tenemos la XS20, como comentaba pues también una cámara de fotografía con prácticamente las mismas prestaciones pero que el hecho de tener, como comentaba, esta pantalla de 180 grados, la posibilidad de ponerle el ventilador va a hacer que sea una cámara más pensada quizá para los usuarios de vídeo, ¿no? en el caso de vídeo, las dos trabajan a 6,2K máxima resolución a 30p, después también podemos grabar 4K a 60 todas las cámaras graban 4,2,2, 10 bits tenemos el F-Lock 1, el F-Lock 2 podemos trabajar también RAW cuando sacamos la salida por HDMI o sea que realmente son cámaras muy híbridas tanto para foto como para vídeo entre la, por lo menos así lo he visto yo cuando he podido probar y trastear las dos principales estas la XS es como una cámara muy, por así decirlo, más tradicional en cuanto a manejo, ¿no? yo creo que los diales están muy pensados para que el usuario los personalice a su gusto y tenga un funcionamiento y un flujo muy ágil, ¿no? pudiendo adaptar prácticamente todos los controles y sobre todo el tema de la pantalla al ser abatible, ahí sí que considero que incluso, bueno, la S20 tiene ese formato ese ajuste V-Lock para poderse grabar y demás es una cámara, la verdad, que da muchísimo juego y mucha calidad la familia XT es como más fotográfica, ¿no? las capacidades de vídeo son muy altas, porque prácticamente eso es algo que es un factor común en toda la propuesta de Fuji, pero sí que son cámaras que con ese sensor de mayor resolución parece que están como un poquito más orientada a la fotografía incluso ese look fino que hace el cuerpo como que te den ganas de fotografiar todo lo que se te pone por delante y los diales son muy apañados para eso, para cambiar aspectos como compensación a la exposición, obturación y demás muy rápidamente con los diales sí, al final, bueno, vemos también esa diferencia, ¿no? por ejemplo, en la gama alta, ¿no? la XT5, la XH2 son cámaras que son prácticamente iguales tanto a nivel de procesador, el Xprocesor 5 el sensor de 40 megapíxeles todo lo que es el sistema IBIS de estabilización del sensor son prácticamente idénticas pero sí que vemos pues esa diferencia, ¿no? una cámara pues con los diales más analógicos como cámaras más antiguas, más retro, podríamos decir con un dial dedicado a la obturación, a la velocidad ISO y en este caso, por ejemplo, pues lo que comentabas, ¿no? quizá una cámara más esquematizada con todos esos customizables las prioridades, el automático, todas estas cosas que es pues quizá más rápido, ¿no? a la hora de trabajar después podemos configurar todas las cámaras para que trabajen de diferentes formas un poco más manual, o sea, más analógico o incluso en estas de aquí que parecen más retro podemos luego ya configurarlas para trabajar con los diales tanto trasero y delantero como haríamos con cualquier cámara moderna, ¿no? pero sí que hay esas dos diferenciaciones en la estética, quizás, podríamos decir de las cámaras una, ese look más analógico que cuadra muy bien con el fotógrafo tradicional más de foto y luego ese look más moderno pues quizá para ese usuario también o más moderno, más híbrido que también va a hacer video, ¿no? claro, por tanto una persona interesada por ejemplo vamos a hablar de esas camas de entrada, ¿no? lo que sería la S20 y la XT50, ¿no? teniendo en cuenta la diferencia de resolución cosa que por ejemplo con los otros modelos no pasa porque son el mismo sensor de 40 megapíxeles entre estos dos modelos para intentar ayudar a ese público que pueda estar interesado ¿cómo recomendaríamos una y otra? pues, al final basándonos un poco como hablábamos, ¿no? en ese look de cámara quizá para el fotógrafo que busca una alta resolución evidentemente nos iríamos a la XT50 si hablamos también de alguien que va a utilizar la cámara simplemente para foto pues seguramente la XT50 también podría ser su propia cámara, ¿no? en el caso de la XT50 pues como comentabas el hecho de tener por ejemplo todas estas cosas que hablábamos de la pantalla, del ventilador y el hecho de tener una función V-Log pues para gente que por ejemplo quiere hacer videos de streaming cosas así el hecho de poder grabarse a sí mismos con esa función que va a tener una serie de prioridades pues para, por ejemplo centrarse en el sujeto o si vamos a hacer por ejemplo un vídeo hablando sobre platos o objetos de producto de producto que eso me parece que es una función muy interesante porque el usuario que tenga conocimientos de, bueno de ajustes, ¿no? a la hora de apertura velocidad y demás esa función V-Log posiblemente le sobre pero el usuario que no tiene tantos conocimientos a la hora de configurar una cámara para conseguir esa, por ejemplo ese desenfoque, ¿no? de fondo esa función V-Log la verdad que facilita mucho Sí, para lo que es el creador de contenido claro la verdad es que yo creo que está como más automatizado más esquematizado y el hecho de estar grabando vídeo que al final es como en tiempo real el tener toda esa funcionalidad de poder centrarse en el sujeto o en un objeto si vamos a hacer producto el hecho de poder hacerlo rápidamente incluso directamente en la pantalla táctil pues yo creo que le ayuda mucho y seguramente el que va más orientado a vídeo elija la X-S20 la X-S20 a mí la X-S20 me ha gustado mucho hombre, tú que vienes de vídeo, ¿no? que yo soy más de vídeo y la X-S20 me gusta mucho pero no puedo negar que el diseño de la X-S50 me parece súper bonito entonces si quieres diseño y además te importa mucho la resolución porque te enfocas mucho en fotografía la X-S50 es yo creo que es tu cámara sin duda si lo que pretendes es sobre todo crear contenido en vídeo lo cierto es que tenga en cuenta que esta pequeñita de aquí es capaz de capturar en 6,2K me parece también una auténtica pasada pero si ahora damos el paso a la siguiente gama a la X-T5 y las X-H teniendo en cuenta que tenemos la X-H y la X-H2S ¿cómo nos decantamos entre una a otra? ¿qué ofrece? ¿qué diferencia? son muy parecidas pero tienen sus pequeñas diferencias ¿no? podríamos hablar que bueno en este caso tanto la X-H2S como la X-H2 son prácticamente por fuera la misma cámara bueno prácticamente no es que lo son tienen exactamente los mismos botones la misma configuración mismo sensor el mismo tipo de pantalla como veis son exactamente iguales ¿no? el caso de la X-H2 podríamos decir que viene como hablábamos con la X-T50 compartan ese sensor de 40 megapíxeles están más pensados para la alta resolución ¿no? la X-H2 también tiene esa función pixel shift GFX100 ¿no? podemos hacer ese movimiento del sensor gracias al sistema IBIS tomar 20 fotografías y conseguir una imagen de 160 megapíxeles ¿no? o sea que la X-H2 va a estar más pensada para la alta resolución para fotografía en vídeo por ejemplo vamos a contar también gracias a ese sensor de 40 con una resolución máxima de 8K pero en el caso del X-H2S lo que tenemos sobre todo especial o diferente y además única en el resto de la gama es que tiene un sensor de 26 megapíxeles pero es un sensor apilado eso quiere decir que el propio sensor por la construcción va a ser muchísimo más rápido a la hora de trabajar de recibir la luz de hacer operaciones para el enfoque etcétera etcétera ¿no? va a estar cuatro veces más rápida que una cámara pues de normal del resto de la gama entonces aquí vamos a tener una cámara que por ejemplo para video vamos a tener mejor rolling shutter vamos a poder hacer 4K 120 o sea una serie de prestaciones quizá un poquito más altas en video y luego tenemos la X-T5 la X-T5 pues como vemos tiene ese cuerpo más analógico más retro los diales pero comparten el mismo sensor de 40 megapíxeles entonces está quizá más pensada también como una cámara fotográfica aquí ya podríamos desgranar tanto diferencias entre la X-H2 y X-H2S o entre la X-T5 y X-H2 que es donde quizá más gente nos pregunta cuál es la diferencia si al final el procesador y el sensor es el mismo una de las diferencias quizá más notables aparte de la estética de la cámara es que en el caso de la X-H2 a nivel interno por ejemplo pues tenemos doble ranúle de tarjeta una Zed Express y una tipo B y una SD y en el caso del X-T5 vamos a tener doble ranúle de tarjeta pero van a ser SD esa diferencia a lo mejor en lo que es la rapidez en el almacenamiento pues va a determinar mucho ciertas funciones sobre todo a nivel de video cuando grabamos en alta resolución etcétera entonces bueno en este caso nos quedaríamos en ese 6,2K en el caso del X-H2 llegaríamos al 8K gracias a esa prestación de la tarjeta de memoria más rápida y son esas pequeñas diferencias que después hay que ir viendo entre las especificaciones de un modelo y otro para ver cuál es la que más nos encaja claro es complicado porque aquí yo por lo menos como me ocurre a mí las especificaciones técnicas me importan en función del trabajo que vaya a realizar pero no puedo obviar que por estética es que la línea T es muy bonita realmente bueno pues todo lo que es desde el inicio de la serie X hemos seguido esta línea esta estética evidentemente con el paso del tiempo se han ido modernizando por ejemplo en el caso de las X-H pero sí que es verdad que el hecho de tener toda esa escala del ISO de la velocidad de obturación del diafragma en la propia óptica pues para esos fotógrafos que quizás vienen del analógico tienen esa morriña o ese romanticismo pues son cámaras que por estilo casan muy bien con su forma de trabajar y que luego también por ejemplo algo que escucha mucho con estudiantes lo que dices tú para aprender pues el hecho de poder primero tener una cámara a mírgulas lo que implica el poder ver a tiempo real ese live view pues cómo vamos cambiando de parámetros y cómo vamos viendo la sobreexposición o subexposición en la imagen y también el hecho de tener los diales de forma más mecánica pues también el hecho de aprender un poco de cómo vamos manejando esos parámetros y cómo va quedando la fotografía final el resultado final bueno y ahora una pregunta que creo que muchos puede que se estén haciendo ¿por qué Fujifil apuesta por sensores APS-C? pues desde el principio de la serie X pensábamos que el sensor APS-C dentro de lo que eran los sensores digitales más comunes era el formato más equilibrado un poco por el peso y tamaño de lo que es la propia lente o sea de la propia cámara y luego evidentemente también pues que compagine con esa con esas lentes ¿no? luego además pues nosotros en 2012 cuando nace esta serie lo que hacemos es partiendo de la base de que Fujifilm era fabricante de película y que bueno pues toda esa ciencia y desarrollo del color que habíamos hecho desde el principio como compañía de fabricante de película pues queríamos introducirla en nuestras cámaras ¿no? entonces bueno tenemos una serie de ventajas en lo que es la colorimetría evidentemente también Fujinon como fabricante de lentes es uno de los pilares también importantes pues conseguimos esa calidad de imagen precisamente en esos pilares ¿no? el tener una cámara compacta muy rápida que no sacrifica ninguna de las funcionalidades que podríamos tener con otras cámaras o sensores más grandes y entiendo que también otra importante ventaja al apostar por sensores APS-C en todo el catálogo es que si un día decides tener una XT50 y dentro de un par de años necesitas algo complementario para vídeo te vas a una XH2 y las ópticas las puedes intercambiar fácilmente o sea que la inversión que haces en objetivos es una inversión a largo plazo ya que cambiando de cuerpo esos objetivos los vas a poder seguir reutilizando cosa que muchas veces con otras marcas que cambian sensores y demás no tenemos ¿no? sí, efectivamente nosotros pues desde el principio de la gama apostamos por esa montura APS-C en nuestro caso montura de serie X ¿no? tanto línea XF o XC en objetivos lo bueno de haber mantenido este tamaño de sensor y apostar por por nuestro APS-C ese APS-C X-Trans es que a lo largo de estos años pues hemos desarrollado un roadmap de lentes pues con más de 50 lentes dedicadas al sistema por lo cual como bien dices si en un futuro las cámaras van avanzando van saliendo sensores de diferentes resoluciones o diferentes capacidades o incluso queremos cambiar de un modelo más fotográfico a uno más híbrido videofoto pues las lentes que tenemos evidentemente nos van a servir solo la montura es la misma es una inversión a futuro por así decirlo sí, totalmente pues bueno yo creo que la gama de cámaras de Fuji queda bastante clara con la explicación de Santi y creo que es bastante más asequible y sencillo saber cuál es la cámara a elegir aún así si tienes cualquier duda acerca de qué cámara de Fuji es la que mejor se va a adaptar a tus necesidades pues como siempre nos escribes a Camarales te pones en contacto con nosotros y te ayudamos en todo lo que sea nada Santi muchas gracias gracias a vosotros y una última pregunta de todas las cámaras de Fujifilm tu preferida es difícil es difícil yo creo que pudiendo elegir la suerte que tengo de poder elegir depende un poco del día pero la XT50 realmente es una cámara que para llevártela por ahí en el día a día tenemos la posibilidad de intercambiar las ópticas sensor nuevo evidentemente la estética es muy bonita pesa muy poco y es una cámara muy cómoda de llevar bueno pues vale yo no sé tú pero yo me la voy a llevar a la lesión pasadas con c gracias